¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Vania. Hoy vamos a hacer unos panecitos riquísimos al comal. Son bien facilitos de hacer, lleva pocos ingredientes y quedan deliciosos. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Los ingredientes que vamos a estar necesitando son 4 tacitas de harina. Vamos a estar ocupando una taza de crema ácida, crema de esa que es para los tacos. Una pizquita de sal, una cucharada de polvo para hornear. Y un cuarto de tacita de azúcar. Vamos a preparar nuestros ingredientes. Aquí a nuestra harina le vamos a agregar, como les digo, una cucharita de royal. Esta es de media, así que le estoy poniendo dos. Ahí le vamos a agregar una pizquita de sal, como la puntita de la cuchara. También le vamos a agregar allí lo que es un cuarto de azúcar, un cuarto de taza de azúcar. Y vamos a revolver esto bien, bien. Ahí le vamos a agregar una taza de crema ácida. Y también le vamos a agregar allí una taza de agua. Y vamos a agregar una taza de crema ácida. Y vamos a agregar una taza de crema ácida. Y vamos a revolver esto bien, bien. Y vamos a amasar hasta que todo esté bien integrado. Cuando ya tenemos integrados los ingredientes, le vamos a agregar allí media tacita de aceite. Cuando ya están integrados bien todos nuestros ingredientes, que ya la amasé más o menos unos tres infinititos, la vamos a dejar reposar durante unos diez, quince minutitos. Ahí le vamos a poner un poquito de aceite por arriba. Y la vamos a cubrir con un plastiquito. Y ya pasaron diez minutos, nuestra masa ya está lista. Vamos a poner un poco de harina en la mesita de trabajo. Y vamos a agarrar un rodillo y también le vamos a poner harina. Y allí vamos a poner nuestra masa. Lo vamos a hacer así como taquito. Y vamos a hacer porciones. Y las vamos a hacer así en bolitas. Y ya que tenemos nuestras bolitas, vamos a cubrir con el plastiquito mismo. Para evitar que se nos vayan resecando. Y vamos a comenzar a hacer nuestros panecitos. Y con el rodillo pues lo vamos a esponjar. Digo a estirar. Ya estoy pensando en esponjar. Y ya estoy pensando en esponjar. Tratando de que queden redonditas. Le ponemos harina y las reservamos. Y cuando ya tenemos nuestras masitas estiradas. Que queden de un grosor así como de medio centímetro. Vámonos al comal. Y vamos a bajarle la lumbre. Y las vamos a poner aquí a que se cocinen. Las vamos a estar volteando para que no se los quemen. ¿Ok? Ok. Ok. Y cuando ya se vea que está echando así como bombitas. Ya es hora de que lo vamos a voltear. ¿Ok? Miren, empiezo a echar bombitas. Y cuando ya se cocineron por los dos lados. Miren que quedan así. Le vamos a pasar un... Este... Un rollito de mantequilla. Así por encimita. La volteamos y le damos por el otro lado. Pero ya no que no se quede en el comal. ¿Ok? ¿Sale? Mis queridos amigos. Pues ya quedaron mis panecitos. Miren. ¿A poco no se les antoja? Están bien suavecitos. Y este pan. Como no es dulce. Y no tiene así. La azúcar que le pusimos no es suficiente para endulzar. Podemos hacernos bien una... Este... Nuestro lunch. Si lo partimos así por la mitad. De esta forma. Es un pan que queda muy, muy suavecito. Y es un pan que puedes hacer rapidito. Para poner el lunch al marido, a los hijos. ¿Ok? Mira, queda bien cocidito de adentro. Y ya nada más es de que le pongas tú lo que tú le quieras poner de comida. Yo aquí tengo un poco de carne deshebrada. Con un poquito de arroz. Y yo dije, pues me voy a hacer aquí. Una tipo torta, pero con este pan de... De comal al comal. Que queda bien sabroso, como les digo. Muy rapidito de hacer. Y miren. ¡Listo! ¡Listo! Vamos a probarla. Pues amigos. Yo ya estoy lista para comerme aquí mi... Mi panecito relleno de carne. ¡Mmm! El pan está bien suavecito. Pues ya el relleno depende de ustedes. ¡Ja, ja, ja! Esta es como... Como el pan pita. Pero es mi versión. Sabe delicioso. No sabe dulce. No sabe salado. ¡Mmm! Está riquísimo. Y si no le quieres poner mantequilla al final para que no estén resecos tus panes, le puedes poner un poco de aceite. ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! Este pan está riquísimo. Así que ya saben. Panecitos riquísimos. Al comal. Y además se cozan rapidito, ¿eh? Como en cinco minutitos se cocinaron a cuatro. Porque mi comal pues está... Nomás le caben... De cuatro a cinco. Sí, cociné como cinco. Me salieron diez. En diez minutos... Quedaron los diez. Está riquísimo. Está riquísimo. O sea que... Como quien dice, está bien bueno. ¡Mmm! Amigos, gracias por acompañar un ratito aquí en la cocina a preparar este delicioso pan de... Al comal. Bien rico, bien sabroso, bien fácil de hacer. Prepáralo, te va a encantar. Si está visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba, compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando Compania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren más, un gran saludo, un cordial abrazo esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo se provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito. De puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye.